Con todo el cariño y en el marco de una conmemoración más del Día de los Educadores, queremos dedicar a los estudiantes de Riosucio, de Colombia y del mundo, este pequeño poema. Maestro, que educas, con fuerza te salto, porque ayudas a formar buenos seres humanos. Dios guía tus acciones, sigue humanizando, con buena educación, que fuerza de cambio. Dialogas y orientas, siempre me escuchas, teniendo paciencia y confianza que da. Dejas la huella de gran humanidad. Maestro, ejerces tu docencia sagrada, que te comprometes con los estudiantes de alma. Te llamó el poeta, obrero de la palabra, tendidor de puentes sobre ríos de ignorancia. Felicitaciones para todos los maestros y un abrazo de corazón. Para los docentes, darles unas felicitaciones muy amablemente de corazón. Tenemos de parte de la Administración Municipal, decirles que para nosotros somos unas personas muy importantes, lo que son los que nos brindan a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a la sociedad en general, unos valores, unas enseñanzas donde nosotros partimos y somos hoy en día unos grandes profesionales. Desearles un feliz día y un caluroso abrazo desde la Administración Municipal y para todos ellos que lo pasen muy bien, que se la gocen. Esta celebración que se les está haciendo es un pequeño detalle. Sabemos que para el municipio, para la nación, para todo el mundo, la labor que hace el docente es muy grande. Y este es un pequeño detalle con mucho corazón, de mucho aprecio, pero sabemos que ellos se merecen más. Feliz, contento con todos los colegas que vinieron de toda la institución y otros maestros de la zona rural. Y estamos aquí integrados con el ánimo de pasarla chévere, de pasarla bacano, de disfrutar de nuestro día. Desde el año 89 me he desempeñado como docente en muchas instituciones del municipio de Rios Ucho. Y la verdad que totalmente comprometido con la calidad de la educación del municipio de Rios Ucho y dándolo todo. Y yo creo que ese es el compromiso que debemos tener todos los docentes del municipio de Rios Ucho para mejorar efectivamente la calidad de la educación en nuestro municipio. Agradecimientos especiales al señor alcalde municipal, doctor Luis Enrique de Mena Rentería y a la gestora social, la señor Kisi, que año tras año desde que han estado en la administración nos han colaborado de manera, ¿qué les digo?, generosa a todos los docentes. Y hoy nos están invitando en este espacio, que usted lo puede ver, donde todos estamos felices, sabrosos. Y hoy precisamente el día es gracias a ellos, que nos están dando un almuerzo, que lo estamos disfrutando en compañía de nuestros colegas. Y hay premiación, inclusive nos van a hacer premiación hoy y más adelante a cada maestro se le va a dar de detalle. Así que el doctor Luchín definitivamente ha estado con nosotros en cada una de las actividades que le ha tocado en su mandato. Que se la gocen hoy, hoy es nuestro día. Y que no dejen de pensar en que cada día tienen que ser mejores para ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Y que hay que seguir creciendo, que pensemos que somos seres inacabados y que tenemos que irnos actualizando y preparando constantemente para ser más eficientes y más eficaces con nuestra labor. Así pues, que se la gocen y feliz día para todos y para todas mis colegas. Me siento muy contenta, feliz de estar celebrando el Día Internacional del Magisterio. Porque es una labor muy importante que ejercen hombres y mujeres en todo el mundo. Y que son experiencias que permiten transformar nuestras historias, nuestras vidas, nuestras comunidades, allá nuestros estudiantes. Son muchas las alegrías, son muchos los logros. Educar estudiantes, educar generaciones, nos llena de mucha satisfacción. Tanto a nuestra familia, como a la comunidad, como a todo el gremio de docentes. Excelente, súper chévere. Y darle las gracias aquí a la alcaldía municipal de Riosucio porque de una u otra manera siempre nos ha tenido en cuenta. Y es, no tengo palabras para expresar esta alegría en el día de hoy. Este tipo de actividad no solamente se debe hacer en el municipio de Riosucio, se debe extender más allá. En este caso de Belén de Bajirá, que somos hermanos, que estamos ahí compenetrados. Qué rico sería que la próxima fuera en Belén de Bajirá. Y que nos pudiéramos integrar a todos los maestros en este territorio, porque estamos en el rescate de nuestro territorio. Mis compañeros maestros que en este día no han querido llegar o no pudieron ni estar acá. Les digo que este día es supremamente especial. Y es una oportunidad para nosotros podernos mostrar ante nuestra comunidad educativa y que nuestra población nos mire como somos. Que estamos permanentemente forjando por un bien y por un mañana para Riosucio y para Colombia. Queremos darle las gracias a la administración municipal, en cabeza del doctor Luis Enrique Mena, por habernos tenido en cuenta en esta gran celebración como es el Día del Educador. Y que realmente se ha hecho un gran esfuerzo al nivel administrativo para poder llegar a los maestros con este gran agazado, como ustedes observan aquí, una decoración excelente como para el Día del Maestro. Queremos también invitar a los maestros para que participemos en la actividad, porque la actividad es nuestra. Y que estemos muy atentos en todas las actividades que el señor Alcalá tomó a bien, brindarle a cada uno de los docentes para que se sientan agazajados como es el Día del Educador. Hombre, yo tengo 38 años de ser maestro y realmente creo que Dios me dio la decisión de ser maestro. Creo que ha sido la mejor decisión que me dio para estar al frente de esta comunidad, transformando niños, ayudando en la educación de muchos estudiantes y de muchas personas que hoy son profesionales, gracias a la labor que ejerzo y los compañeros también. Quiero resaltar nombres como es el compañero Henry Osvaldo Melende, el profesor Juan Moreno Terán, que se nos partió en este día el maestro de maestros, que realmente dio toda su vida por la educación de los niños de Río Sucio y también de los que hoy somos profesionales. Aportó su granito arena para que hoy también nos ejercieron la labor de docente. En este día me siento excelente. Considero que el maestro se merece esto y mucho más. Pienso que es el momento para hacerle gratitud al docente con estas actividades que nos fortalecen y que nos hacen hacer un grupo como docentes y como personal del municipio de Río Sucio. Todas las personas tienen que pasar por las manos de un docente. Es el docente el que forma los conocimientos que el estudiante trae de la casa. Por lo tanto me siento extremadamente orgullosa de serle. No me arrepiento. Gracias le doy a Dios por este don. Con mis compañeros que no lo podemos perder de estas actividades. Son placenteras para nosotros. Invito a todas las personas que de pronto consideran que el docente no es importante en la sociedad, que le den ese aporte, que le den esa interesa, que es muy importante para nosotros y nos gratifica cada día. Enseñar cada día más, llevarle lo mejor de nosotros a todos esos niños y que no desfallezcamos por cualquier dificultad, que para adelante, ánimo. Que para eso nosotros somos docentes y somos las personas, somos el ejemplo, el reflejo de nuestros estudiantes.